estos son señores los millones que han gastado los padres de san diego 12 equipos han gastado poco más de la mitad de esa cantidad gracias señores por estar con nosotros un fuertísimo abrazo de parte nuestra y que dios les bendiga ustedes a los suyos como siempre por su sintonía los padres san diego siguen rompiendo el mercado rumbo a la temporada del año 2023 después de confirmar la extensión de contrato con manny machado por unos 350 millones de dólares y 11 años y ya pues invirtieron casi el doble que 12 equipos en las grandes ligas para la temporada del año 2023 así es el equipo de acuerdo con las informaciones el equipo a coliforniano ha gastado unos 6 860 millones de dólares en esta temporada baja algo extraordinario y por otra parte equipos como por ejemplo los piratas de piscu los nacionales de washington los diamond bat de arizona los orioles de bóltimo los wey de tampa los atléticos de oakland los rockies de colorado los tigres de detroit los milwaukee brewer los roles los reales de kansas city los marlins de miami los rojos de cincinnati han gastado 449 millones de dólares entre todos señores entre todos ellos han gastado menos de 500 millones de dólares y ya el equipo de los padres de san diego tiene 860 millones de dólares pues otro de los grandes contratos que sellaron los padres fue el de sander bogart quien pues dejó a los medias rojas de boston por un contrato de 11 años y 280 millones de dólares señores antes de continuar queremos invitarles a que por favor se suscriban al canal que denle like al contenido y la invitación también recuerden de siempre 6 de la tarde hora new york estamos en vivo con otras personas analizando béisbol continuando señores además los padres de san diego comienzan pues a sonar una fuerte sensación firmemente se dicen que serían los que van por otan y afirmarlo en cuanto llegue a la agencia libre pero antes tendrían que superar la temporada del 2023 de las grandes ligas en lo que buscarán el primer título en la historia hay que recordarles señores al que el que no lo recuerda o no lo sabe que los padres de san diego nunca han ganado una serie mundial ya que entendemos que su prioridad es ganar esta serie mundial señores gracias por estar con nosotros un reciba reciban de parte nuestra un fuertísimo abrazo y que dios les bendiga